¿Cómo se escribe 399 en número maya? Es nuestro tema en este otro video. Escribo aquí entonces 399. Como siempre voy a trazar mi rectángulo aquí. Lo divido en cuatro partes iguales. Aquí escribo 1. 1 es el valor de un punto en el nivel 1. Aquí escribo 20. 20 es el valor de un punto en el nivel 2. Aquí escribo 400. 400 es el valor de un punto en el nivel 3. Y aquí escribo 8000. El valor de un punto en el nivel 4. Bien, para conocer cómo se escribe 399 en número maya, me voy a auxiliar más o menos por aquí de una división. 399 escribo aquí y 20 escribo aquí. Bien, vamos a dividir 39 dividido dentro de 20 igual 1, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Vamos a restar, está bien, 9 menos 0, 9, 3 menos 2, 1, 19. Bajo el siguiente número, bien, 199 dividido dentro de 9. Voy a intentar con 9, está bien. Escribo 9 aquí. 9 por 0, 0, 9 por 2, 18. Bien, a ver, sí, 9 menos 0 igual 9, 9 menos 8 igual 1, 1 menos 1, 0. Por supuesto, es una resta. Bien, tengo 19 en mi residuo y es lo que voy a escribir aquí en el nivel 1. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. También tengo 19 en mi cociente, entonces escribo 19 aquí en el nivel 2. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. La raya en el nivel 1 tiene el valor de 5 unidades. La raya en el nivel 2 tiene el valor de 100 unidades. Bien, voy a sumar a ver qué tal. 100, 200, 300, 320, 340, 360, 380, 385, 390, 395, 396, 397, 398, 399. Bien, pero también puedo comprobar a través de una multiplicación. A ver, 20 por 19 igual, 1 por 19 igual. Haré aquí una pequeña multiplicación. A ver, 19 por 20, 9 por 0, 0, 9 por 2, 18, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Voy a sumar, 0, 8, 3, 380. 20 por 19, escribo aquí, 380, 1 por 9, 9, 1 por 1, 1. A ver, voy a sumar, aquí escribo 9, aquí escribo 9, y bajo el 3. 399, bien, entonces con esto estoy seguro que así se escribe 399 en número maya. Gracias por acompañarme, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.